Música Eres mi bien, lo que me tienes tan ansiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es todo asentimiento De esos ocasos negros, de un claro pulgón Que me dominan, incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo, vida mía, vida mía La gloria eres tú De tu dulce alma, que es todo asentimiento Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo, vida mía Si mi alma mía, la gloria eres tú No necesito ir al cielo, vida mía, vida mía No necesito ir al cielo, vida mía, vida mía